Esta es la humanidad del capitalismo. Esto no se puede reformar. Este sistema no se puede reformar. Este sistema no se puede arreglar. Este sistema no le puedes poner a la chuguita de la tesis que es verde. No se puede. Tiene que morir. Pero morir como una rata, una alcantarilla atrapada por cuatro sitios. Así tiene que morir este sistema. No tienen vergüenza. No tienen ni vergüenza ninguno de los que lo gestionan. Dicen que no tienen datos de nada. Les pedimos hace una primavera. Les pedimos, les exigimos, les solicitamos cuatro veces en cuatro plenos diferentes datos. Para hacer el plano de la miseria de San Martín. No conocen nada de lo que gestionan. O dicen no conocerlo. Si no lo conocen, tienen que dimitir todos por incompetentes. Si lo conocen, tienen que dimitir por gestionar la miseria social, nuestra ruina social. Dimisiones. Se tiene que hundir el sistema con un castillo de naipes. Y tenemos que empujar este castillo de naipes porque si no, nos chafará a todos. Ya está bien, señores. Ya está bien de decir que somos ciudadanos. Ya está bien de decir que por vivir, por encima de nuestras posibilidades, por tener un coche y una torre. Que no lo tenemos tenido nunca. Porque siempre ha sido de los bancos. Ya está bien de decir que somos clases bellas. Digan de una vez la puñetera verdad que no la quieren decir. Siempre hemos estado precarios los trabajadores. Siempre hemos sido trabajadores y trabajadoras. Siempre ha habido burgueses y explotados. Burgueses y trabajadores. Y siempre hemos estado en crisis porque siempre nos han oprimido y explotado. Siempre han vivido en nuestro salario. A ver cuándo le vamos a quitar la máscara una puta vez. Somos trabajadores en lucha. Trabajadores y trabajadoras en lucha. Parados en lucha. Autónomos en lucha. Pymes en lucha. Cumulados en lucha. Pero los judaos habrían sido trabajadores autónomos. Así que deshidrános a todos. Aún estamos esperando los promesos de los socialistas que decían que van a venir a apoyarnos por nuestros desafíos. Iban a estar con nosotros en la puerta de los barcos. Aún estamos esperando que el señor de Izquierda Unida del Ayuntamiento de San Martín tenga un desahucio. Aún estamos esperando que defienda el transporte público. Al señor de Izquierda Unida le importa un pimiento de esos trabajadores. Le importan un pimiento los desahucios. Se tiene que caer la cara de vergüenza de decir que son izquierdas. Cuando son gestores del capital están atrapados en la troika. Hay que acabar con ello. Tenemos que empezar a crear el movimiento popular. Tenemos que crear socialidad a la calle. Masivamente a parar desahucios. Y en cada desahucio que faremos crear conciencia. No va a venir nadie a salvarnos el culo. Lo tenemos que salvar nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!